Música Porque la vida tiene su misterio yo no sé qué hacer Toda la gente en el mundo porque no se ha de convencer Son las etapas de la vida muy corta Ten confianza en ti mismo que te puedes liberar Yo ya he tenido algunas experiencias te voy a comentar Yo me he cruzado con tanta mentira, tanta falsedad Y es que este mundo está lleno de envidia Siempre llere en el alma porque tanta maldad Hay que evitar dañarnos una vez más Y tratar de corregir equivocadas decisiones Ten cuidado que te puedes arrepentir Cuando ya sea muy tarde Piénsalo bien Ten mucho cuidado que la lengua te va a acabar No sé por qué en este mundo hay tanta envidia, tanta maldad No sé lo que va a pasar Ten mucho cuidado que la lengua te va a acabar Ten mucho cuidado con esa gente que no te mira de frente a la cara Ten mucho cuidado que la lengua te va a acabar Son las etapas de la vida muy corta Aprovecha pa' hacer el bien y no el mal Por eso te digo una cosa Tú sabes lo que le pasó a Alita y Josué Recuerda que el caerro mata Hierro muere Repítelo otra vez Compórtate Oye ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que tienes tú conmigo? Recuerda que este hierro mata Hierro muere La Alita y Josué Compórtate ¿Qué es lo que pasa contigo? Recuerda que este hierro mata Hierro muere ¡Dale, bolia! ¡Dale, bolia! ¡Dale, bolia! ¡Dale, bolia! ¡Dale, bolia! Ten mucho cuidado, que la lengua te va a acabar Oye este mensaje, somos en la calle, es en la pura verdad Ten mucho cuidado, que la lengua te va a acabar Tengo fiel sentinismo, sigue parando y nunca para atrás Ten mucho cuidado, que la lengua te va a acabar